En el año del dragón es un juego de Stephen Feld, es un juego bastante antiguo, es un clásico a estas alturas, que es considerado como uno de sus buenos juegos. Se trata de un euro game puro y duro. El tema es que somos gobernadores o políticos en la china antigua imperial y tenemos que enfrentar 12 eventos en el transcurso de un año, que están representados por estas fichitas que se colocan aquí abajo. Las dos primeras son eventos positivos, favorables, no sucede nada en realidad, y luego se distribuye de forma aleatoria una serie de eventos que en general implican cumplir con determinados objetivos o metas de recursos, típicamente arroz o fuegos artificiales o tener una defensa ante los mongoles, etc. Y si no lo vamos cumpliendo, vamos a ir perdiendo puntos de victoria de una u otra forma. Y se trata de que nosotros vamos a ir construyendo nuestros palacios, empezamos con dos palacios de dos pisos cada uno, vamos a ir contratando personajes o funcionarios que nos van a dar algunas ventajas, con la finalidad de ir superando cada uno de los obstáculos que vamos a ir recibiendo. Al principio vamos a elegir los personajes de manera gratuita, aquí arriba, y una vez que tengamos elegidos esos personajes, vamos a empezar a ejecutar las acciones que se reúnen aquí en el centro del tablero en una cantidad de grupos similar al grupo de jugador que tengamos. En este caso, por ejemplo, son cuatro jugadores, uno, dos, tres, cuatro, significaría cuatro grupos de dos tarjetas cada una, dos tipos de acciones. El jugador que le corresponde iniciar la ronda, que va a ser el que lleva el disco propio más adelantado en este track interior, va a elegir una de las dos funciones y lo demás no la van a poder elegir, salvo que paguen tres pesos, y en ese mismo orden de juego, orden de turno, se van a ir eligiendo las acciones. Después de que se han elegido las acciones y se solventan aquellas, se pasa a la fase de contratar los nuevos personajes que se van a ir colocando en nuestros palacios. Cada palacio tiene desde uno a tres pisos, por cada piso que tenga va a poder contar con un personaje contratado. Nosotros vamos a tener una X cantidad de cartas en la mano con personajes de cada uno de los tipos y con dos comodines. Vamos a tener que ir eligiendo qué personaje contratar en cada una de las rondas del juego. El juego termina cuando efectivamente se cumple el último evento, la ronda número 12. De tal manera que uno puede, y este es el kit de la cuestión, planificar lo que voy a hacer más adelante en cada una de las épocas del año. Aquí, por ejemplo, los jugadores ya están avanzados en sus tracks de orden de turno. Primero el verde, luego el rojo, el amarillo y el lila. Aquí cada uno tiene su banderita donde coloca sobre el grupo que se va a ocupar y cada vez del año estas tarjetas se van a reordenar en forma aleatoria los cuatro grupos. Se ejecutan las acciones y las acciones van a dar ciertas ventajas. Y si yo tengo contratado a algunos funcionarios, me dan más ventajas. Por ejemplo, si yo me coloco acá, voy a recibir arroz. Pero si tengo dos campesinos, por cada arroz que tengan mis personajes aquí en mi área de juego, me van a dar también más arroz. ¿Por qué es interesante el arroz? Porque, por ejemplo, si nosotros llegamos a la ronda número 3, al mes número 3 que está aquí, o al último, significa que por cada palacio distinto, independientemente de la cantidad de pisos que tenga, que yo posea en mi área de juego, voy a tener que pagar un arroz. Aquí tengo dos palacios, significaría dos arroces. Acá, por ejemplo, tengo tres palacios, tendría que cumplir con tres arroces en esta ronda final. Aquí ya vamos en la ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos en la séptima ronda. Aquí estamos jugando con algunas expansiones, que es un super evento en la séptima ronda y también la construcción del muro. No lo voy a explicar acá. Entonces vamos a tener que cumplir con los arroces al final. Aquí con fuegos artificiales, con dinero que tenemos que entregar al emperador, o tenemos que tener una defensa con guerreros, que vamos a tener que tener contratados en nuestra área de juego. Hay algunos personajes que no dan puntos de victoria cada vez. Hay algunas fichitas que podemos comprar para que nos den puntos de victoria, y eso implicará que tengamos menos dinero para jugar en el transcurso de la partida. En síntesis, se gana con puntos de victoria que se van anotando aquí al margen del tablero, ¿cierto? Los eventos malos nos hacen perder típicamente personajes o pisos eventualmente de nuestros palacios. Y esto implica que para muchas personas este juego se presenta como una tensión permanente de que estoy perdiendo siempre puntos de victoria. Estoy perdiendo cosas de mierda de juego, más que ganar cosas. Yo puedo ir adelantándome para no tener que estar siempre a la siga del próximo evento. Se puede planificar. En síntesis, es un juego de planificación de cada una de las 12 rondas del juego para conseguir algunos recursos, para conseguir dinero, para estar preparado, enfrentar a los mongoles, a los ataques de los mongoles, para obtener algunos elementos que me dan puntos de victoria vuelta por vuelta, si esa es mi estrategia, y el que lo logre de mejor manera, sabiendo que el camino va a perder muchos puntos de victoria, que va a tener que hacer frente a eventos que no va a poder superar, pero haciendo la mejor combinación entre lo que yo voy a poder cumplir y aquello que necesariamente voy a tener que perder, va a ganar la partida. Un clásico excelente, recomendable. Gracias.